No me importa tu linaje, si eres vegano o carroñera Si vendiste tus vestidos, por unas cuantas monedas Para darle a los demás A los demás No me importa si has viajado, mochileando este planeta Si el cabello te has cortado, para que puedan tus orejas poder besar el viento En primavera Y aquí tan solo estoy yo, mirándote soñar Construyendo con los naipes un castillo Y tú me invitas a pasar, no sé cómo reaccionar Estás tan loca para mí, eso es perfecto contigo Por ti me hago una bandera Con los naipes que aún te queda todavía en la vara Este castillo será hogar Hoy instauro primavera Ya no tienes que esperar Hasta mañana Aquí estoy yo, mirándote soñar ¿Cómo puedes tener a Mike Tyson con un polo del Cucuz, del Cucuz Gran? Aquí estoy yo, mirándote soñar Y no sé si soy yo, mi noción de afeitar o me gustan las chicas Como Simón de Boa Aquí estoy yo, mirándote soñar ¿Qué te parece pasear por la lluvia en Vietnam como Forest? Como Forest Camp Aquí estoy yo, mirándote soñar Y en el clímax de tu amor, solo gritas ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí tan solo estoy yo, mirándote soñar Construyendo con los naipes un castillo Y tú me invitas a pasar, no sé cómo reaccionar Estás tan loca para mí, eso es perfecto contigo Dime alguna bandera o los naipes que aún me quedan todavía en la baraja Este castillo será hogar, hoy instauro primavera Ya no tienes que esperar Hasta mañana